Seguimos, desayuno musical, 8.40 minutos de la mañana. Es tiempo, dije al principio de mi sección, que hoy esta señorita cumple 3 años. Y Franklin me dijo, pero bueno, pero 3 años, cuando la mujer cumple el año, digo, no, no, no. 3 años de existencia en el desayuno musical, porque el que tiene los años aquí soy yo, aunque Franklin sea el director. El que tiene los años en el 107 soy yo. Entonces, yo reconozco y Franklin parece que se le ha olvidado un laxo de tiempo, tiene muchas cosas. Bueno, gracias a Dios primero y gracias a ustedes, los amigos Radio Escucha, que forman parte de lo que corresponde a este desayuno musical, porque las orientaciones que cada viernes nos brinda esta mujer es parte esencial. Yasmín, gracias primero a Dios y después a ti por tus orientaciones, cumple 3 años compartiendo en este desayuno musical. Para mí, más que un placer, gracias. Pégate al micrófono ahora. Gracias. Gracias y a Franklin porque recuerdo ese día, fue como un domingo que un sábado me llevó Luis Armando. Yo me acerqué a él porque quería un espacio en la emisora sin fines de lucro. Entonces, ahí me presentó y se dio la oportunidad y ya tengo 3 años en el colegio de periodistas. Yo le dije desde un principio que no, como que lo que me interesaba era dar un aporte a la comunidad y al mismo tiempo que supieran de mis servicios. Sin nada, aquí estamos ya 3 años después, aquí. 3 años después, para mí más que un placer, recuerdo cuando en noviembre anuncié que iba a dejar el programa en enero y muchas personas quizás no llamaron, pero me dijeron psicóloga en la calle. Pero supe que estas personas que yo ni siquiera sabía que me escuchaban y cada día son las que me impulsan a venir. Realmente es un sacrificio. Agradezco a mi director, a Neuri. Antes la directora Ana María me daba el permiso de venir a la emisora porque soy empleada pública. Y luego el director, a Neuri, que fue su sucesor. Entonces, me permitió también venir a la emisora. Entonces, nada, aquí estamos brindando un servicio. Gracias por tomarlo en cuenta. Felipe Jón, gracias, Franklin. Y nada, gracias, Vlad, que ha sido mi compañero de este centro. Licenciada, mire, yo sé que usted tiene un tema hoy, pero ese tema debemos dejarlo. Para la semana que viene. Como ustedes digan. Por el tiempo que nos queda aquí y ¿por qué no hablamos de esos tres años usted aquí? ¿Por qué no nos cuenta su experiencia? ¿Qué le ha parecido la emisora? Es la primera vez que participa en radio. Un poquito de mí, bueno, sí. Un poco de Jazmín, ¿verdad? Un poco de Jazmín, bueno. Mi nombre es Jazmín García Berges. 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 Mis padres son Ramón García y Arelis de García. Me crié en Quisqueya, me dicen Quilzi. O sea, cuando alguien me dice Quilzi, yo sé que me conoce de Quisqueya. Unos padres muy trabajadores. No de muchos años atrás, de Quisqueya. No. Yo entiendo que la edad es un número. Y siempre lo digo, no estoy más joven, pero sí estoy más bella. Wow. Sí. Es una buena filosofía. Porque a veces usted se empeña en querer seguir joven, pero no. Cada belleza, cada año tiene su belleza, cada edad. Usted decide si envejece físicamente y espiritualmente. Y nada, mis padres, unos padres muy esforzados. Mi mamá, un tronco de madre. Esa señora es una mujer que entiendo que la mujer que soy hoy... ¿Ella es parte de esa...? Ella lo es todo. Porque recuerdo que lavaba por paga, hacía bicholas con dulce, hacía de todo. Y me decía, miren, miren que yo estoy. Yo estoy lavando por paga para que ustedes no lo hagan. Y de verdad, esas agallas que yo tengo, las saqué de ella. Porque, miren, el que conoce a mami sabe que, mira, doña Arely es una mujer muy movida. Y no, nunca había estado en la radio. Recuerdo que cada semana practicaba Frente al Espejo, pero ya sale todo así muy natural. Sobre todo me gustó mucho el recibimiento de Franklin, que yo no lo conocía, lo conocía aquí. A Vladimir lo conocía aquí también. A Felipe Jorno, ya lo había conocido, no de amistad, pero nos habíamos visto en el estadio y demás. Y quise, ¿por qué quise venir a la emisora? Porque entiendo que hago un aporte. Entiendo que la salud mental es importante. A mí me gustaría saber, ¿por qué tú elegiste ser psicóloga? ¿Por qué yo elegí? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde te nace? ¿Por qué? Lo primero es que yo quería ser médico. Ah, quería ser médico. Cuando era niña. Entonces, lo más cercano a médico... ¿Era ser psicóloga? Es psicólogo, porque nosotros los psicólogos somos parte de la salud, pero mental. Entonces, primero me hice... Y eres médico. Exactamente. Primero me hice psicóloga educativa, después hice un máster en psicología escolar, y luego hice un máster en psicología clínica y de la salud, y algunos diplomados en neuropsicología inclusiva infantil y para trabajar con niños. Tremendo. Está preparada la licenciada. No, es que si quiere... Mira, en esto nosotros tenemos que... ¿Sabes que me incomodé con esto con los vecinos? No entiendo lo que es la... Tuve que decirle algo. Yo no entiendo. Él hace suciedad. Falta de respeto, sí. Son jovencitos en eso ahí. Pero es que no. En esto usted aprende o aprende. Simplemente. Sí. Pero bien, el tema no son ellos, el tema es ella. Ella es el sujeto de quien se habla en la relación ahora mismo. Sí. Entonces, uno de los puntos que es precisamente lo que es la orientación a la ciudadanía, eso vale mucho. Mira, no todos los ciudadanos pueden acudir a un centro. De salud mental. Sin embargo, hay casos de los diferentes temas que tú logras abordar aquí que caen como anillo al dedo precisamente a la persona que está escuchando. Ahí sí. Exacto. ¿Y qué hace esto? Tú le estás dando una orientación y le estás diciendo lo que tiene que hacer él en su casa. Así mismo. Por medio de las radios. Oye bien. O sea, ese paciente, ya es un paciente tuyo que tú desconoces el nombre de él o quién es, pero sin embargo, de una manera u otra, te está agradeciendo. ¿Entiendes? Te está agradeciendo porque tú estás haciendo algo en favor de él y de su familia. Y tú sabes, Felipe, hablando de agradecimientos, tú recuerdas esta conversación que yo tuve contigo y tuve una primero con Vladimir, cuando ya yo tenía como la inquietud de dejar la emisora porque a veces, o sea, el trayecto de aquí y luego a mi trabajo, o sea, gastaba mucha gasolina, un sinnúmero y tiempo. Y yo dije, bueno, yo lo voy a dejar. Y le dije a Vladimir, o sea, yo no recibo ningún beneficio. Y Vladimir me dijo, recuerdo como ahora, en enero del año pasado, me dijo, Yasmín, el beneficio tú no lo vas a ver ahora. Puede ser que te pasen años para tú verlo, pero tú estás sembrando una semilla. Eso es. Y luego cuando me senté contigo, te dije, y a veces como que yo siento, yo digo, wow, como que nadie me toma en cuenta. Y tú me dijiste, no importa. O sea, tú me dijiste, no importa. Yo dije, bueno, yo entro, salgo a la emisora. Es como, ¿qué paso desapercibida? Y tú me dijiste, no, Yasmín, tú no pasas desapercibida. Y para cada persona que cada semana me escucha y está esperando esas orientaciones que yo le doy, o sea, por eso estoy aquí. Y lo hago realmente con mucho amor, porque amo mi trabajo. En días pasados también yo decía, a veces yo hago un live o hago un video, y lastimosamente los views y las reproducciones, pues, son mínimas. Cuando hablo de mínima, hablo de 200, 300, a veces hasta 20. Pero yo decía, caramba, a veces la sociedad no sabe el regalo, porque si yo tuviese un escándalo y salen las redes sociales, eso se hace viral. Porque la gente me va a señalar, va a decir, la psicóloga actuó de una forma incorrecta. Entonces, para atacarme, eso se va a hacer viral. A la gente le gusta el morbo. A la gente le gusta, yo diría, hasta la maldad. Pero al final, lo importante es hacer un trabajo. Sí, adelante, tenemos una gestión. Sí, vamos a atender esta llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde nos habla? Buenos días. Buen día. Buen día, una fiesta de escucha del programa y sobre todo de la sesión de la licenciada Yasmín. Un placer. Permítame decirle que usted no pasa esta percibida para nada. La verdad que para mí siempre es un placer escucharla, porque siempre los temas que lleva a debatir, para que nosotros los que la escuchamos podamos también opinar, siempre están como bien cercanos al día a día, a la realidad, y sobre todo porque lo desarrolla a través de ejemplos que son parte de nuestras vidas. Así que yo la felicito por sus tres años en el programa. No lo deje, doctora, no lo deje, licenciada, porque la verdad es que es un apoyo. Y permítame decirle también que usted fue inspiración para una persona para ser psicóloga. ¡Anda! Mira los resultados ahí. ¡Su sobrina! Así que ya usted sabe. ¡Anda, señores! Esa es inspiración. Bueno, mientras, papá Dios... Agradecemos la llamada. Agradecemos la llamada. Y para mí es más que un honor ser inspiración. Y siempre le digo, no soy perfecta, pero todo lo bueno que yo le pueda dar, lo daré. Y estoy a la disposición de la persona que llamó. En algún momento, si necesita algún libro, alguna orientación, alguna práctica que tenga que hacer, pues estoy a la orden. Siempre que Dios me dé salud y que mi director me dé el permiso, pues yo vendré todas las semanas aquí. Excelente, excelente. Como dijo el profesor Felipe Jón al principio, mira los resultados ahí, cómo salen. Gente que nunca te manifestaron a ti, que fueron impactadas por su vida. Mira, hasta inspiraron a personas. No mire el reloj, no mire el reloj, estamos aquí, olvídate. Olvídate. Aquí estoy yo. Aquí está un jefe, olvídate. Aquí estoy yo. Mira, en esto, gracias a Dios, palabras no cayeron al suelo, la mía tampoco. Tenemos. Está bien, sí, pero espérate. Lo que quiero decirte con esto es, tú vas sembrando y no te das cuenta. Sí. Y las cosechas, las cosechas caen por sí solas. Cógeme esa línea telefónica, por favor. Oye, fíjate cómo son las cosas. Las cosechas van por sí solas. Tú vas cosechando y ya mira, buen día, ¿eh? Es para nosotros. Ajá. Adelante, buen día. Buenos días. Buenos días a Felipe Jón, a Blavi y la psicóloga, Yamín. ¿Y cómo no? Estoy llamando porque en verdad, en verdad, Yamín ha sido un ejemplo para la ciudad de La Romana. Óigame, yo trabajo aquí en la Ruta B. Yo soy chofer de la Ruta B. Mi nombre es Romney Jiménez. Yo tengo una hermana que vive en Santo Domingo, frente a frente al Darío. Ella quedó viuda, se le murió su marido y quedó con dos niñas. Ella me llamó una vez para una de las muchachitas ya cuando terminó su bachiller para apuntar en la universidad, para que la ayudemos económicamente, el aporte. Yo le ayudo, que no se pare, que vamos a ayudarla. Yo voy a tocar puertas a dos hermanos míos más para que la ayudemos. Entonces yo le dije a ella, la carrera que yo quiero que tú cojas es que te hagas psicóloga. No sé por qué área te va a ir. Bueno, ella estudió psicología educativa a sí misma. Y mira, ella ya está nombrada, fue a concurso y está nombrada. Yo le ayudé a pagarla y un hermano mío que está en Francia también la ayudamos. Entonces ya ella está ayudando a otra hermanita que tiene ahí. Entonces es un ejemplo, es como tal vez dijo la oyente ahorita que el programa yo no me lo pierdo. Toda la vez, todos los días yo me pierdo, estoy en el desayuno musical. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No puede quedarte tu público. Mira, pero Yasmin, ya son tres años en su segmento como psicóloga. ¿Cuál usted considera que ha sido su principal logro en estos años que ha tenido aquí en el programa? Mi principal logro ha sido poder contribuir primero en mi desarrollo personal. Porque cada semana, o sea, yo me doy una terapia de ser un ejemplo. O sea, yo mido como, por ejemplo, cuando yo digo no te pasen rojo. O sea, eso es como de doble vía para mí. O sea, yo autoeducarme. ¿Para qué? Para yo dar, ¿entiendes? Para yo dar ejemplo. Porque en días pasados yo me encontré con una hermosa señora y ella me dijo, me saluda. Hola, psicóloga. Bueno, yo la saludé. Me dice, yo fui que llamé al programa. Felicidades. Yo siempre la escucho. Entonces, en el supermercado, ella me conoció a mí. Yo no la conocía a ella. Entonces, si yo hubiese estado actuando de una forma incoherente, ella iba a decir, pero mira, la psicóloga. Y esa no es la psicóloga. No, pero no seas pendejo. Entonces, yo digo, hay un estilo. El mayor, el mayor doble para mí. Es decir, la satisfacción que usted tiene, cómo ha impactado en la vida de la gente. Cómo ha impactado. Que ella desconocía porque si ella, oye, lo que te voy a decir, lo digo delante de ella, claro está. Yo me quiero ir, que se va para dónde. Usted se queda ahí. Usted se queda ahí. Óyame. Es que el trabajo, nosotros, los comunicadores, tenemos que siempre hacer un trabajo eficiente. La palabra lo dice, comunicar. Yo soy, a veces, muy exigente, yo lo sé. Soy exigente con mis amigos. Yo soy muy exigente hasta conmigo mismo. Fíjate que me paré. Fue por algo que hicieron. Porque, para mí, yo tengo tres gremios. A Dios las gracias. Tres gremios. Que es la ingeniería, es el CODIA, el Colegio de Abogados, y la comunicación como locutor. Pero, si tengo tres actividades ese mismo día, y las tres coinciden a la misma hora, ¿a cuál tú crees que yo voy a ir? A la de la locución. A esa yo voy a ir. Porque es porque yo me siento cero. Entonces, es que tú estás contribuyendo a una población. Pero no solamente eso. ¿Qué satisfacción tengo yo, en este instante, de que personas, por el trabajo tuyo, se han incentivado y han estudiado psicología? Óyeme, Yasmín. Oh, wow, sí. Yasmín. Ya dos personas. Es una experiencia que tú has escuchado. Es dos que tú has escuchado. Dos que tú has escuchado. Se han atrevido a llamar. Y los que están, que no han dicho nada todavía. Entonces, Yasmín, óyeme, o Kirsi, como tú quieras. En esto, no eres tú, ¿eh? No eres tú. Tú eres muy bonita, muy todo eso. Aquí no estamos hablando de bonita y todas esas cosas. Estamos hablando de que Dios te ha brindado la capacidad para poder expresar. Sí. Óyeme, es la capacidad. O sea, ustedes, los psicólogos, tienen que implementar doblemente el trabajo. Porque nosotros, Vladi, te puedo decir, Equio, ¿cuál cosa? Pero tú estudiaste para eso. O sea, el día pasado han habido otras emisoras y otros programas, inclusive de YouTube. No, Camila. Yo le dije, mira, ya yo estoy con Frankie. O sea, por ejemplo, yo pudiese posiblemente ir a otros programas, pero cuando yo establezco otra sección parecida a esta, no me parece leal. Entonces, como yo no soy comunicadora, o sea, no soy de profesión, sino yo soy psicóloga y hago un aporte a la comunidad. Y ustedes saben que lo más importante, señores, ya estamos en la recta final, es hacer lo correcto. Muchas veces usted mira a su alrededor y dice, pero fulano no lo está haciendo bien. No importa, hágalo. Pero salud mental es importante. O sea, cuando usted no le presta atención a sus emociones. Mire, hay una película que la gente la está viendo y yo estoy segura que no la está entendiendo. Y se llama Intensamente. La palabra intensa es de inquieta. Inquietamente, pero es inquietamente de la psiquis. Fíjese que ahí interactúan todas las emociones que son importantes. Véalas, pero véala con el criterio. Para que usted vea, en esta última película está la ansiedad nueva que no estaba. Para que usted vea cómo la ansiedad afecta el sistema nervioso central. Cómo afecta su estómago. Cómo afecta su corazón. Porque un nivel extremo de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es la emoción de la duda o la preocupación por el futuro. Usted siempre se quiere anteponer a lo que puede pasar. Mira, Asmin, desde que te involucraste en los medios de comunicación, que saliste del consultorio, hola. Y de las aulas. Y de las aulas. Y llegaste a una cabina. ¿Cómo ha visto tu familia todo esto? Mi papá lo escucha muy orgulloso. Y en días pasados, alguien le estaba diciendo, como de su muchacho, y ese hombre comenzó a sacar así, la mía, mi hija es esto, y mi hija, mi hija ve la emisora. Y yo la escucho, inclusive hay personas que me escuchan y me graban y me mandan. Yo te estaba escuchando. O sea, para mí, mi familia, sobre todo mis hijos también, siempre me demuestran que se sienten muy orgullosos de mí. Y yo le exhorto a todos los padres, sepamos que nosotros no vivimos solos, no estamos solos. Yo tengo hijos a los cuales yo soy un ejemplo. ¿Cuántos hijos tienen? Yo tengo cuatro. Tengo una que es de mi hermano, que se la crié, y tengo tres. Y otro en camino. Y otro en camino, no. Bueno, sí, en camino hacia el trabajo. Sí. Señores, felicitamos a mi hijo, Sabdiel, que está de cumpleaños hoy. El joven que viste ayer. Mi hijo está de cumpleaños. Estamos el único varón que tengo. Estamos muy orgullosos. En todo el sentido de la palabra. Ayer alguien me dijo, wow, Yasmin, qué trabajo hiciste. Ese niño todo el mundo lo quiere. Él está ahora en el ayuntamiento. Todo el mundo lo quiere. Qué disciplinado. Entonces, yo quiero que usted sepa el que me está escuchando. Salió su padre también. Yo quiero que usted sepa. La persona no me dijo, salió a ti. Porque déjame decirte, tú sabes por qué, Vladimir, hay tantos hijos distorsionados. Porque no hay mamá que dirija en casa. Ya el hogar está desbandado. Papá trabajando, mamá trabajando y el muchachito guiando. Esa es la verdad. Esa es la clave. Por eso alguien me dijo, tú hiciste un buen trabajo. No era porque su papá no estuvo, pero mamá estuvo guiando. Mamá llevaba la escuela. Mamá lavaba el uniforme. Mamá hacía tareas. Entonces, felicitamos a mi hijo. Ustedes saben que somos Growing Centro Psicopedagógico Clínico Infantil. Estamos aquí cerquita, en la calle Ámbar, en el sector Las Piedras. Señores, necesito mudarme. Estoy buscando una casa, un departamento para poner Growing. Hoy, necesito mudarme de lugar. Si alguien sabe, pues me puede contactar. 809-228-9864. Repítelo, repítelo. 809, es mi celular, 228-988-9864. Tenemos una reacción. Ya se nos fue el tiempo. El tiempo ya, ya. Ya tenemos... Y... Vamos a dar su oportunidad. Sí, porque es que ya tengo... Sí, ya, ven, sí, que tengo aquí, ahí. Vamos, vamos adelante. Hello, buen día. Buenos días. Buenos días. Quiero decirle a la licenciada Yasmín que yo fui la persona que le salió en el supermercado. Hola. Y la verdad que es un placer. ¿Cuál es tu nombre? Y le hice énfasis a ella en que corroboro totalmente con el tema anterior que estuvo hablando el viernes pasado de dedicarle tiempo a tus hijos. Yo le decía que yo los recojo, los llevo, y siempre estoy en esa actividad y trabajo, ojo. O sea, que siempre cuando se quiere, se puede. Así que mis solicitaciones para ella, para sus hijos. Yo conozco a la niña, a la más pequeña, porque estudió en el colegio donde están mis hijos. Y también debo decir que le lleva dos añitos a la mayor mía y ellas conversaban de vez en cuando. Y la verdad que es una niña con muchos valores, lo puedo decir. Así que nada, un abrazo para ella y para todos en cabina. Un abrazo, señores, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final y como siempre les digo, háganlo correcto. No importa que los demás no lo hagan. El cambio puede empezar por usted. Si necesita ayuda, busque ayuda. Salud mental es importante. Feliz fin de semana. Concluyeron los tres años. Hoy, el viernes, continúan los cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve días. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, sigan este FM 107. De manera de más música. Feliz fin de semana. FK, FK, siempre.